Desde el triunfo Desde el triunfo Desde el triunfo Desde el triunfo Estado del Tamacuro Estado del Tamacuro DJ D.O.M.R. Pérez D.O.M.R. Pérez El creativo Wow bebé Yo quiero saber Si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe En lo que te puede resolver La mejor música 2022 Te la trae Te la trae DJ D.O.M.R. Pérez H.P.A.T.I.R. La música se lleva Te transporta Te llena A verga La música se lleva Te transporta Te llena Tío A verga Wow bebé Wow bebé Tú quieres saber Si me puede comer Sabe que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puede resolver ¿Qué es lo que tú dices? Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh-oh-oh-oh Wow-oh-oh-oh Wow-oh-oh Wow-oh-oh-oh 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 A mi no me compras con iions Que tú n dipsas labias puede que no ganes Para una HSB así como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú, lo conozco ya Vienen con cotorra cerca, bla, bla Y a la hora del fuego sona de nada Una mami así como yo Es pelo largo, grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mío asegurado Nacimos para destruir Amenazas que se sientan capaces En pararse frente a nosotros El Team Las Lagras El Team Las Lagras Un culo bendecido Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como niño Un culo bendecido Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como niño Un culo bendecido Bendecido Ese culo lo boticé con leche bendita. Diablo, que me gusta la maldita y que es mala. Con borrita experiencia como fuefita. Me dio unos piloneos que a mí cuenta la conquista. Me dijo que le compre dos paté, tiene un blanco y amarillo y con el Richard ya son terreno. No le gusta en la cartera a Luis Tombo. Le gustan las Hermes que valen un diñón. Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga lo boom, te pasamos por la olla, hacemos zoom, ocupo su asiento con mi pum, es mi mano Alba, yo soy su nuevo rum rum, en la maleta carga lo boom, te pasamos por la olla, hacemos zoom, ocupo su asiento con mi pum pum, ladies aquí, ladies allá, botella en el cielo, los ratatás, Colombia en la casa me llaman mis pepas, quieren ponerle la carne hasta arepa, venden tío, lo venden tío, me venden mames, pues fue mío, lo despierto, si estás dormido, dandome a M como Dios. Las lacras del caráutico Las lacras del caráutico Está mezclando Está mezclando DJ Gio Mar Pérez Llegó el toro 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 Ey, se le ven Qué triste, no quería poner huevo y lo pusiste desde que con esa loca te metiste, dime qué hiciste, tanto que hablaste y que te la luciste y al final todos los cuernos lo cogiste. Cuernos van, cuernos vienen, y la relación es su buena, es que tú dándole mañe no la llena. Cuernos van, cuernos vienen, así que no hay ningún problema, nada más busquen condones donde esa demonia frena. Se le ven los cachos, se le ven, se le ven los cachos, ay se le ven. Cantando los cuartos con muchas latas, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotá. Cantando los cuartos con muchas latas, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotá. Oh, oh, cogotá, oh, cogotá, oh, cogotá. La experiencia. Dio Mar Pérez. Dio Mar Pérez. Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina al ser el primer país que solamente usa corriente. Y no usa gas. Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina al ser el primer país que solamente usa corriente. Panamá sin amor, 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 Panamá sin amor. No me pongo loco, bajo el paso, me lo gozo, no me descargo de ahí hasta que se ponga baboso. Ando en la calle a lo rápido y furioso y lo tengo cinco veces del tamaño del mergoso. Panamá a bailar, Panamá a gozar al final, venimos a Panamá sin nada. Panamá sin nada. Yo ni quiero dar, tengo más flow, DJ Nelson Looney, hablo poco, mucho Kuni, no me triba el lingo, cero corazones. Esto pasa acá, la nada más la competencia de control, la rebota como Rockman Heavy. No tengo algo, yo me la deje con mi Debbie, yo te quiero Panamá, Panamá rompértelo, busco un sastre que van a cosértelo. Panamá sin nada. Panamá sin nada. Panamá sin nada. ¡Suscríbete al canal! 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 El diablo, que humo Ay coño, que humo Mami, mueve ese culo DJ Gio Marquez DJ Raúl Mami, mueve ese culo Apartándose de las críticas y de las malas lenguas El original en Mixed Mami, mueve ese culo Con la boca, cualquiera suena Mami, mueve ese culo Colócate mami, siente el bajo Yo quiero que tú le dé hasta abajo Lo tiene grande hecho allá abajo Yo te lo quiero pa' ti en gao Yo sé que quieres tú Un ching de esto Me veo un pincuero guillado en mi casa Y me pediste esto Yo sé que quieres tú Un ching de esto Me veo un pincuero guillado en mi casa Y me pediste esto Tú estás mangando con Anuel Sabiendo que te lo invito yo Me deja tu nota Que tú lo que estás detrás de los cuartos Tú sabes que te llamo Un par de veces pa' prender Y cuando se acaba el bate Te sacaba Tengo una paloma Y yo creyendo que tú eras más cana Yo siento te fila el tiempo Y tú una matra de milana Te vieron de Punta Cana Juegando a ti ya que hermano Y cuando tú vas a por el barrio Te clinta de la más sana Que esa niqueo tiene ese culota Bombón que doy nota la pesita Soy el morbo de la sucina Me mueve pa' un bote en el colmadón Como el tiqui no lo al dron Pa' que ya te vio y se va a mí Muevemelo hasta abajo Yo no me ha chocho No ando en relajo Entregue esa jequita De los pelos sin caos Ahí en el helico Te lo cutuco En el chiquito Te lo encajo Malvada, loquita No te va a rapar pa' un guapo Patrón Me falta hielo en el vasofón Patrón Yo soy atento Lo que soy lambón Patrón Me falta hielo en el vasofón Patrón Yo soy atento Lo que soy lambón Má huevo Má huevo Má huevo Má huevo Má huevo Má huevo Diga usted patrón Por día animarte Patrón La huevo está sucia Le huevo a un do de agua Que hoy la niña no se ha bañado El único que podía se ha mandado Déjame la devuelta Pa' compro un Philly que no ha fumao Mírate los gordones Lo tiene desamarrado Cuida si te cae Que mi futuro ahí te asegurao Nadie la misma que yo Con mi patrón pa' todos lados Y le paso su toallito Cuando lo veo sudado Patrón La huevo está sucia Le huevo a un do de agua Que hoy la niña no se ha bañado El único que podía se ha mandado Déjame la devuelta Pa' compro un Philly que no ha fumao Patrón La huevo está sucia 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 Patrón Yo soy atento Yo soy atento Lo que soy lambón La huevo está sucia La huevo está sucia La huevo está sucia Patrón Yo pinto cuando pinto, y cuando pinto, sé que pinto, 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 pinto. Yo pinto cuando pinto, y cuando pinto, sé que pinto, 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 pinto. Sonando más que una tambora, no me he despegado, manito, mírate las horas. Por el sonido mío las mujeres bajan solas, pero yo no cojo esa, yo le rompo la pocola. Yo tenía un perro y un carrito me lo choco, yo tenía un perro y un carrito me lo choco. Y tú sabes como dijo mi perro, bebe huevo. Tú sabes como dijo mi perro, bebe huevo. Por poco y me mata el perrito, por poco y me mata el perrito, por poco y me mata el perrito. ¿Quiere matarme el perro? Sácame la leche como un becerro Ando con el combo siempre con los hierros Pero creo que le doy en alta yo Nunca me aferro Dale, préndeme el tabacón Abre la pierna con el batatón Que a ti te gustan tiguerón Pa' pegarte del vivieron Yo tenía un perro Y un carrito me lo choco Yo tenía un perro Y un carrito me lo choco ¿Tú sabes cómo dijo mi perro? Me me huevo ¿Tú sabes cómo dijo mi perro? Me huevo Por poco y me mata el perrito 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 Estoy buscando una diabona que se pelle del perrito Como Daddy Yankee le canto despacito Ella sabe que le voy a dar fila de besitos Por el culito Hoy te toca, hoy te toca... Hoy te toca, hoy te toca... Hoy te toca, hoy te toca... Me baño con aceite de los dioses, billboard, me llama pa' que pose... Un marido famoso que calza doce, y tu con el tuyo que no conocen... Dolce, Gabbana y Louis Vuitton, de diamante Tommy bling bling... Nunca te compara estilo, fabulosa y perra al fin... Dolce, Gabbana y Louis Vuitton, de diamante Tommy bling bling... Nunca te compara estilo, fabulosa y perra al fin... Tengo mi visa... Tengo mi visa... Tengo mi visa... Tengo mi visa... Hoy se trago, el cherry y la ropa le quitó... Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. No hay que echarle más nalga, tú lo besas y lo chulea, cherry con la que tortadora de esquema ni yo que estás tú, la que estás vuelta, ando con el mejor de ti todo. Papi Kuno, como yo ninguno. Fue Kuno que dijo. B1, el productor de oro. Fue B1 que dijo. Y ahora bajamos más ingredientes. Rodrigo Films. Rodrigo Films. Draba eso. Papi Loren, botre, también arte, el pico. Hey, anónimo, general, rey, sida. Ay, baby, por el chiquito no que le duele. Brillando más que el sol. Ja, ja, ja. Suscríbete al canal. Dale like. Comparte. Activa la campanita. Suscríbete al canal. Hemosle a la fiesta. Hemosle a la fiesta. Tenemos que estar en la fiesta. Gracias por ver el video.